¿Sabías que puedes agregar una identificación médica a tu teléfono? Esto ayuda a los socorristas a acceder a su información médica crítica desde la pantalla de bloqueo sin necesidad de su contraseña. Se puede acceder a esta función a través de la aplicación de contactos de su teléfono. Desliza el dedo hacia arriba desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para acceder a una lista de todas tus aplicaciones en tu teléfono. Seleccione la pestaña de contactos rodeada en rojo. Toque su nombre en la pestaña de contactos para abrir su propia tarjeta de contacto. Desplaces hacia abajo hasta que vea la pestaña denominada Información de Emergencia. Aquí es donde agregará su identificación médica y sus contactos de emergencia. Seleccione la pestaña denominada Datos Médicos y complete la información lo mejor que pueda tocando cada sección y escribiendo su información. Seleccione Guardar para guardar su información médica. Toque la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para regresar a la pestaña Información de Emergencia. Seleccione la pestaña denominada Contactos de Emergencia para agregar contactos a los que llamar en caso de emergencia sin desbloquear su teléfono. Seleccione el ícono de lápiz en la esquina superior derecha y luego seleccione Añadir Miembro para agregar sus contactos. Toque Guardar para guardar su lista de contactos de emergencia. Los socorristas podrán ver esta información sin desbloquear su teléfono en caso de emergencia seleccionando la opción Llamada de Emergencia en la pantalla de bloqueo y luego tocando Información Médica. Esta característica es extremadamente beneficiosa para personas que padecen enfermedades crónicas o deben tomar medicamentos. Le permite llevar consigo su información médica de forma segura en todo momento y se comparte automáticamente durante una emergencia. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Vea nuestra serie completa de videos, sabía que Digital Essentials para obtener funciones más útiles. Para obtener más información sobre esta función, incluidas otras funciones digitales disponibles en su dispositivo, visite bridgingapps.org.